La delegada de Morena en Jalisco, Jacob Polensky, no reconoce a Carla Esparza como candidata a presidenta municipal en Puerto Vallarta, pues están defendiendo al profesor Luis Michel, quien encabezó las encuestas. Esto declaró la dirigente en Guadalajara en la rueda de prensa donde presentó la conformación definitiva y única de los representantes de Morena ante las autoridades electorales, así como el encargado de la coordinación jurídica de dicho Instituto Político y Fiscalización José Juan Soltero Mesa. Soltero Mesa refirió que trabajarán por instrucciones del Comité Ejecutivo Nacional en atender a todos los candidatos con procedimientos jurídicos de impugnación. Indicó existen 352 juicios de derechos ciudadanos, JDC, de los cuales destacó 19 municipios que quedaron sin registro, 22 en los que algún integrante de la planilla no obtuvo registro y dos que cambiaron de género de los titulares por sorteo, Autlán y Puerto Vallarta. No se llevó a cabo el registro de paridad que habíamos propuesto, que era el profe Michel, que era el candidato registrado, y el Instituto, por el sorteo que sale, ordena que se corrija esa paridad teniendo que subir la 2 al 1. Sin embargo, esto todavía no ha sucedido en virtud de que se encuentra en trámite la impugnación en el juicio de derechos de políticos electorales, de defensa de derechos políticos electorales, el cual está a punto de salir. Por lo tanto, técnicamente, ahorita Puerto Vallarta se está impugnando la asignación de la candidatura para que regrese el candidato propuesto por Morena y eventualmente el tema de la campaña le daría el uso de la voz a la delgada. Pero por haber sido claro, aún no hay candidato registrado en Puerto Vallarta. En el caso de Puerto Vallarta, Jacob Polensky fue contundente. Como ustedes saben, se hizo una encuesta. La encuesta la ganó contundentemente el profe Michel. Por lo tanto, es la planilla que nosotros registramos. Esa planilla sí se registró, pero con el sorteo nos están haciendo el cambio. Pero todavía no está teniendo el proceso. O sea, no hay candidato, no hay candidato. En el caso de Puerto Vallarta, espero que ya se resuelva rápido, se resuelva pronto para que el profe Michel tome su papel de candidato. Respecto a Carla Esparza, a quien el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco subió de la segunda regiduría a candidata a alcaldesa y que ya está en campaña en las calles, puntualizó. Yo creo que es un tema interesante. El profe Michel es una gente muy querida, muy reconocida en el caso de Vallarta y estamos a punto de tener la resolución y creo que cualquiera podría notar que todavía el Instituto, si cualquiera impugnara, pues aclararía que no hay todavía candidato en el caso de Vallarta. No es un tema que esté resuelto. Con Daniel Abonce en la Cámara, para CPS Noticias, Miguel González Guerra.